Para centrarnos en el, para que nuestros radios estén televidentes, la fortuna, bueno, los negocios comienzan en Campeche, cobijados por Carpizo, ¿cierto? Rodríguez Barrera, Abelardo Carrillo, y toda esta serie de maniobras para adulterar, este, complicidad con Pemex, ¿no? Todo eso. ¿Y cómo surge la idea de involucrarse en la política? No, porque vayan los negocios, lo hacen con estos gobernadores, involucrados con Pemex, Los Ángeles, todo esto. ¿Y cómo surge este deseo, esta ambición de participar en la vida política también, sin ser estrictamente mexicanos, además? Bueno, ellos obviamente al vincularse con este grupo se dan cuenta que política, gobierno y negocios es la fórmula mágica para hacer todo. Y obviamente, conscientes de que no pueden participar por su condición de españoles, se convierten en financiadores, o los que se encargan de hacer el juego sucio de los manejos de corrupción Pemex, gobierno del Estado. En ese tráfico de influencias, en esa venta clandestina de gasolina, en el robo de gasolina, en la adulteración. Y financian campañas. Exactamente. Incluso el logotipo del grupo energético, ahorita es azul, por cuestiones de transmutación, pero era verde. Antes fue tricolor. Y no les importan los colores. Exacto. Teniendo al consuegro, teniendo al consuegro como priista, el hijo Gabriel Escalante, actualmente ya fue diputado, y actualmente es el presidente del club de béisbol Piratas de Campeche, para no estar fuera del entorno, de la genética. Y ellos se dan cuenta que esto es negocio. Aquí viene la decisión de insertar a Juan Camilo, porque se casa con Marigeli, y porque él quiere crecer. Y con un juego notarial de Tirso R. de la Gala, de Oscar Rodríguez Cabrera, hijo de Rafael Rodríguez Barrera, y que son notarios públicos, de la noche a la mañana hacen un movimiento notarial y convierten a Juan Camilo en mexicano. Lo hacen candidato al décimo distrito, gana por primera vez una diputación local, obviamente inducida, y aquí empiezan a darse dramas familiares, porque su opinión... Y lo hace por el PAN, perdón. Lo hace por el PAN. Lo hacen por el PAN. Cobijado por priistas de los negocios. Exacto. Porque además, durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García, que es ahijado directo de Jorge Carpizo, se empieza a permitir el crecimiento del PAN. Ve esta complicidad de muchos gobernadores, ahora afortunadamente desgobernadores de Campeche, para el surgimiento del PAN. No solamente Rodríguez Barrera, según nos ha dicho, no solamente Carrillo Zavala, sino que también Salomón... Salomón Azar. Azar García. Un hermano de Salomón. Ayer leía, porque ayer o antier leía un artículo, colabora en el periódico Tribuna, todavía, ¿verdad? ¿Quién es de...? Usted. Sí, sí. Sí, leyendo un artículo de él, vi que un hermano de Salomón es delegado de la Zagarpa en Campeche. Un hermano de Salomón Azar, que creo que no es ingeniero agrónomo ni nada, ¿no? No, vendía trapitos. Jamonero. Y vi allá que hay una manifestación para pedir su destitución y todo. Es un hermano. Entonces, ahí se ve esta red de complicidades. Sí, es el prienredo. Ahí tenemos ejemplos de que en una misma familia se ha llegado a tener tres cargos de elección en tres partidos diferentes y comen en la misma mesa, ¿no? Entonces, es la genialidad convertida en pluralidad política, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la aparición de Salomón Azar con los buriños? Bueno, con los buriños... Lo que pasa es que ahí se da un conflicto y ahí es donde se genera el famoso secuestro que maneja aquí Anabel también. Porque Salomón llega a acaparar todos los negocios y los buriños no quieren dejarse absorber. Se da el conflicto cuando viene una descentralización de Pemex. Ellos hacen la torre de cristal adelantándose con la información que tenían para que ahí se instalaran las oficinas y vinculados con Roberto Madrazo también, porque ahí también incide Roberto Madrazo. Y entonces, Salomón frena... Claro, Madrazo, los Zanc, es bien el... Sí, todo está en la misma... Todo se va vinculando. Pero dentro de ellos se zancadillean para tratar de ganar y de tener los mejores beneficios económicos. Y finalmente no llega la descentralización de Pemex a Campeche porque el gobernador quiere que se haga su socio. Salomón tenía una fórmula genial y en una ocasión yo platiqué en México, en la antesala de la oficina del exdirector de comunicación, señor de Cedillo, tabasqueño, por cierto, Salomón, Salomón Cámara. Salomón Cámara. Ahí coincidí con uno de los chedrawi y me decía uno de los chedrawi que no había podido entrar a Campeche porque el gobernador le ofrecía a Salomón el negocio de ser su socio. Dice, nosotros no tenemos necesidad de sociedad, pero el día que yo le pregunté, bueno, ¿cuál es tu socio? ¿En qué consiste tu participación? En este negocio que yo quiero hacer, ¿en qué vas a tener mi protección? Nadie te va a tocar en Campeche. O sea, caponescos completamente, ¿no? Gobernadores caponescos cobrando protección al 50% de sociedad. Esa es la clase de delincuentes que en nombre del Partido Revolucionario, en nombre del PRI-ANREDO, se han incrustado en los estados como Campeche. Y que hemos tenido Maraquero, hemos tenido Llorona, Rodríguez Barrera, los seis años de su gobierno se la pasó llorando que no lo dejaba gobernar el Sansores Pérez. Nos trajeron un gobernador, el señor Eugenio Echeverría, que tenía 30 años que no se paraba en Campeche. No, y 75 de edad. Y 75 de edad. Y los pies hinchados que le pidieron recorrer en Campeche. Su mujer era la que aparecía siempre, ¿verdad? Pero además a nosotros, como en Campeche, estuvieron repartiendo 24 horas antes, de casa en casa, fotografías para que conociéramos quién nos iba a gobernar. Y no nos fuéramos a equivocar. O sea, de ese tamaño ha sido la falta de respeto.